Como sabéis, últimamente los niños no paran de liarla en casa Por lo cual, hoy va a empezar el orden ¡Se van a cagar! ¡Os presento a mi nueva niñera! ¡Hola! Bueno, abrame la puerta, ¿no? Voy, 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 voy ¡Me cago la maldita leche que no se abre! ¡Madre mía, ya la estás liando! ¡Qué desastre eres! ¡A ver, tampoco seas así que no se abre! ¡Hola, hola! ¡Os presento a mi nueva niñera! ¡Hola! ¡Ella es Silviana! ¿What? Silvia ¡Silvia! ¡Nuestra nueva niñera! ¡Bravo, Silvia! ¿Estás emocionada por tu nuevo trabajo? Sí, la verdad que sí, soy súper buena en esto, ¿eh? ¿Sí eres súper buena? Vamos, Silvana, pues vente, acompáñame ¡Silvia! Eso, Silvia, ven, tú vente conmigo Vale, Arte, explícame cuál es el problema con los niños Rápido Bueno, pues básicamente tenemos cinco niños Sergi, Unai, Valeria, Abril y Ari Y los cinco son unas malditos, terrorestas, criminales ¡Que no paran de liarla! ¿Tú has tenido experiencia con niños? Sí, muchas Pues estos no son niños Estos son malditos asesinos Unos malditos trolls Unos malditos niños ¡Muy liantes! Me está dando miedo, madre mía Ojo, acabo de escuchar una voz de chica ¡Olé! 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 Ahora sí, ahora sí, una chica en casa, sí Que necesita mucho tirarme tiktok Pero luego no me hace caso ¡Qué guapa! Vale, shh, shh, eh, eh Venir aquí, tío, perros, perros Decidme quién es esa chica Y por qué siempre las chicas guapas Tienen que estar con harta No lo entiendo, tío Vale, eh, necesito que me ayudes Max, me tienes que ayudar Y tú también, Rayto, que soy súper agente Demuestradme que soy los mejores súper agentes del mundo, ¿vale? Bueno, pues por eso te he contratado, ¿no? Bueno... Bienvenida, Silvana Silvia Silvia Super segura ¿Eres estricta? Sí ¿Muy estricta? Super Pues démoslo a la mano ¿Qué? Yo también soy súper estricto Vamos a por el primero ¡Hala, Nathalia, 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 Nathalia! Vale, te voy a preguntar una cosa, ¿vale? Quiero que me digas la verdad ¿Qué? ¿Quién es la chica tan guapa que acaba de llegar? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¿Cómo que hay una chica guapa? ¿Qué chica? ¿Por qué nadie me ha avisado? ¿Qué dices? No, chica, no, chica, no, digo Digo, digo, digo El chico tan guapo del otro día que te ayudó Si, por eso estabas tan indusiasmado, ¿no? Por el chico Si, 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 si Pero porque te vi feliz el otro día con él, si Ya no tengo 20 películas que nos están grabando Que era una broma Natalia, tío Que quería hacerte una broma, no pasa nada Ya está, ya me voy, ¿vale? Quédate aquí Demasiado feliz estabas, ¿eh? Para hacer una broma No, 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 no Si tú ya sabes que yo a Anderita la respeto un montón Mira que llegue a Anderita y no te hace ni caso Bueno, yo, yo me voy, ¿vale? Entonces el primer niño al que vas a sorprender va a ser a Sergi Es un niño que no para de jugar al fórmula O sea, tú tienes que ser súper dura con el plan rollo Imponte, imponte Para que Sergi, si se lo cuenta a los demás niños, diga Hostias, esta chica aunque parezca bajita Madre mía, qué mala leche tienes ¿Estás preparada, Silvia? ¿Estás preparada para tu primer examen? Sí Pues vamos para adentro Adiós ¿Qué acaba de pasar? Aquí hay una chica Aquí me están escondiendo algo Ya no estaba tan feliz Si fuera una broma no estaría tan entusiasmado Vamos a ver si es verdad que Arte ha traído alguna chica Sin mi permiso Hombre, pero ¿dónde vas, Natalia? ¿Qué te piensas que me veis? A tocarme el pelo ¿A tomarte el pelo? Sí, o a hablar con Arte Porque es que escuchaba un poquito de charla de la puerta ¿Y a ti qué te importa? Yo solo te digo que si bajas abajo A hablar con Arte Y preguntarle quién es esa chica Le voy a decir lo que pasó otro día con su chaqueta No No De hecho Es que Me quedo aquí leyendo Bien hecho, Natalia Buena lección Oye, niño, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Eh... Contesta Venga, venga Ahí está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Alo! ¡Alo, alo, alo! ¡Que sale un torneo! ¡Que sale un torneo! ¡Que sale un torneo! ¡Selvio, Sergio! ¿Qué quieres decir de no? Te presento a Silvia Tu nueva niñera barra mal ¿Niñera? Sí ¿Niñera? Me hace como acabar de traer una niñera Me acabas de traer una niñera Sí, a ti y a todos los niños Eh, 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 chaval Eh, niñera ¡No, no, no! ¡Eno, te vas a hacer caso! Me tienes que hacer caso a ti ahora ¡Niñera, niñera! ¿Que no quiero sentarme? Pues te vas a quedar aquí ¿Que no quieres sentarme? ¿Qué hacemos Silvia? ¿Qué hacemos? Tú eres la que tiene que educar ahora Le vamos a encerrar ¿Por qué vas a encerrar? Si no voy a estudiar Yo me salgo por la ventana Tú mismo Pues vamos ¡Uuuh! ¡Esa es mi niñera! ¡Chaga, chaa! ¡No, te la ves niñera! ¡Vamos! ¡Expamela un poco! ¡Que se le escapa el niño! ¡Que se le escapa el niño! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué he hecho para ti? Me han dicho que he jugado demasiado a la jornada Así que eso es lo bueno ¡Ay, ya es normal! ¡Claro! Porque sirve a todo el juego Que ya no vas a jugar más Ya tienes que empezar a estudiar Así que Venga, te lo dejamos a hacer Tienes que esperar, no tienes que descansar ahí Tranquilamente a jugar todo el día 24-7 ahí al forno Ya llevas mucho tiempo ¿Desde cuándo llevas jugando? ¿Qué hora es? Son las 2 de la tarde, Sergio ¡Hostia! Que me levantaba a las 8 Para jugar Pues ya muchas horas Venga Venga, aquí tienes que descansar la vista Venga, Sergio ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Y ahora qué hago, tío? ¿El tío había que venir aquí la niñera? ¿Te vas a encerrar? ¿Para que no se enteren los demás niños? Exacto ¡Qué niñera más inteligente! ¡Ay! Ese está flipando Ese no va a intentar jugar al forno Y antes se va a intentar escapar Por las ventanas esquinas Vamos Eso es verdad, es verdad, es verdad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, niñera! ¡Vamos, vamos, Silvia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se puede adelantar, vamos! Este maldito niño es más inteligente de lo que tú ¡Por aquí, por aquí! ¡Que el otro día no ofendí la casa, hija! No, no, no Yo he cuidado mucho y este hombre es un liante Así que tiene que salir por aquí ¡Vámonos, Paquita, nos pille! ¿Y cómo salga, Sergio? ¡Bam! Tenemos un polledazo Bueno, le metes tú un polledazo y yo no, ¿vale? Tú eres la niñera, ¿eh? Tú tienes que meter respeto, ¿eh? ¡Hola! ¡Dostras! ¡Hola, Sergio! ¿Qué pasa? ¿Qué es la chica más lista que tú? ¡Para castañas! Ahí te quedas, no puedes, no puedes Esta niñera me gusta, me encanta, me gusta ¡Más que esta niñera te odio! Sí, sí, pero te quedas ahí, venga Vale, Silvia, ¿ahora qué hacemos? Vale, pues ya no puedes salir por aquí Así que lo que vas a jugar es al forneco ¿Dónde tienes el internet? ¡El internet! ¡Vente, vente, no tienes aquí conmigo! ¡Vente conmigo! Tío, yo es que voy a cerrar las personas Para que no me den la cara más a esto, tío, te lo juro No, es que esta que se cree bromeando aquí Es enchufándome las cosas Apagándome el ordenador Aquí tenéis el internet, ¿no? Aquí, aquí, ese es el cuadro de internet Vale, vale, lo acabo de quitar Lo acabo de quitar Lo acabo de quitar Vale, y para que no se comunique con los demás Mira No me fastidies No me fastidies Que le ha robado el maldito teléfono, chavales Le acabo de robar el maldito teléfono O sea Es que, tío, te juro Yo voy a pillar el móvil Y me voy a poner a hacer otras cosas ¿Y mi móvil? No, 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 ¿dónde está mi móvil? ¡Que no está mi móvil! ¡Maldita niñera! Bravo, 10 de 10 O sea, Silvia se le acaba de liar a Sergio Que flipas Arda, el siguiente, venga Siguiente Abril Vale, Silvia Justamente ahí está Abril Y ahora mismo está súper rayada entre dos chicos Unai, mi hermano, que hace motos Y después tenemos a otro chico que se llama Juk Que es jugador del Real Madrid Que ha metido 47 goles en una temporada ¿Tú sabes cómo es eso? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡47! Increíble, increíble Entonces, vamos a ver si tú realmente eres tan buena, Cupido ¿Cómo? Poniendo orden con Sergio Vale, me está llamando a... Me está llamando Guillemé, ¿vale? Bueno, yo ahora, si es un chico así gigante, ¿vale? Que no cabe ni por las puertas, ¿vale? Vale Bueno, yo voy a hablar con él, ¿vale? Y tú... Me quedo con ella Tú a solas, ¿vale? Venga, Silvia Muchísima suerte ¡Vamos, niñera! Bueno, yo me voy, chavales La primera misión que tengo yo sola Pero de Cupido Soy buenísima, así que vamos allá ¡Hola, Abril! ¿Quién eres? Soy Silvia Silvia... A ver, me da bien que no te conozco de nada Tu nueva niñera ¿Qué? O sea, ¿cómo que niñera? ¿Qué me estás contando? Escúchame, que yo ya soy mayorcita, ¿eh? Ya, pero que yo vengo aquí a ser tu amiga Me han dicho que está un poco confundida, ¿no? Eh, bueno, sí Bueno, por chicos y cosas de estas Pero ahora la intención es que ¿qué haces aquí? No te entiendo O sea, ¿quién eres? Me ha llamado harta Pero bueno, yo creo que te puede ayudar Que prefieres el motero o el futbolista Me han dicho algo de eso Estoy flipando O sea, no entiendo nada Eh, es una locura lo que está pasando ahora mismo Yo de esto no sabía nada O sea, yo me he quedado como en shock A ver, Guillebet ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? ¿Qué, tío? Porque estoy súper nervioso Porque está ahí la chica Y no sé qué bañado de ponerme ¿Cómo sabes que hay una chica? Eh, porque... Maldito Guillebet Tío, es que pierde el culo por todas las chicas, tío Pues no, porque estaba en mi habitación Y he escuchado a una voz de chica Y no parecía... Sí, 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 va Estás flipando Pues no, no estoy flipando ¿Y tú por qué no me avisas? Eh, bueno, eso dejémoslo para luego ¿Qué estás haciendo? Pues tío, estoy intentando escoger uno de estos bañadores Porque quiero ir ahí a la piscina Y que me vea ahí lucir un poquito de cuerpo Guillebet, literalmente estás loco, tío Pues ninguno, no te pongas ninguno, hombre No, que no Mira el rosita que me queda Que me queda bien Me queda súper bien Pues sí, la verdad es que sí Bueno, pues nos podemos ir primero de compras A centros comerciales Ay, bueno, vale, vale Sí, sí, sí A mí me gusta Y sabe más que con harta eso no lo puede hacer Porque es un chico Y no entiende de la moda Así que yo creo que contigo sí que puedo Sí, sí Pues me intento Mira, yo te voy a enseñar Un sitio donde tengo de maquillaje Que vas a flipar Que ahí guardo pues todo el maquillaje Que guay, a mí me encanta Enseñámelo ya Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, entra, entra Pero esto es un poco raro Aquí tienes tu maquillaje Sí, sí, mira, entra Y si no el rojo Mira, eh Combinando con la camiseta Y puedes llegar ahí y decir Mira, nena Y me saco la camiseta delante suya Sí, 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 sí Me gusta Está totalmente loco ¿A que me pongo la falda? ¿Cómo? Mira, mira, mira qué guapa A ver, mira, mira Pero que eso ni siquiera te cae Que no te cabe, tío Que no te cabe Que sí que me queda Claro que me cabe Mira Me cago en la leche Todo lo voy a comer Es que esto, este chico Totalmente loco Guille, que no te cabe Que sí, que son elásticas, tío Mira All right Ya tengo falda ¿Quieres que no te lo ve a la chica? Sí, 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 sí Vale Quítate, quítate, quítate la falda, hombre Ponte los malditos zapatos Vamos a ir a conocer a la chica ¿En serio? Vale All right Vamos, vamos Venga, 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 guille Ponte los malditos zapatos Por ciento, Maximus Club Mientras que yo me estoy poniendo los zapatos Así que vamos a conocer a Silvia Porque así es como se llama la chica Silvia, Silvia, se llama Silvia Pues encantada Silvia Venga, vuelva A la pere de la chavala ¿Qué? 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 Que no te entiendo ¿No la llevamos bien? Eres un poquito rarita Pero escúchame que no necesitamos ninguna niñera Que yo estoy bien además Pero que nos íbamos a llevar bien Pero me da igual que no necesito una niñera Que yo tengo 11 años y yo soy mayor Vale, pero sácame de aquí No os olvidéis que absolutamente todos los bañadores Las solas, los pantalones, los bikinis, las tallas Lo tenéis en la primera línea de descripción En artamoda.com Que ha salido de la colección de verano Aprovechar que tenéis justamente este para que el 10% de descuento Este otro para los chicos Y este para las chicas de un 5% de descuento Artamoda.com en la primera línea de descripción ¡Guille! Vamos, es que como soy muy cabezón Pues me queda genial Deja la patita, falta de pantalón Y ya sé que está muy chula Y vente conmigo, tío Y por favor, Guillemé, que yo te conozco, ¿eh? Sí, sí, sí De nada de cosas raras, ¿eh? Vale, me voy a presentar así ¿Qué pasa? Guillemé, encantado Si te presentas así, yo te digo yo que te vas a rechazar Bueno, pues le presento normal Tira Bueno, vamos No, 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 no Tú te tienes que ir por la puerta Y si no quieres, pues te vas a quedar aquí encerrada Lo siento Es lo que hay Bueno, tía Yo me voy un poco Mira, por ahí está el maquillaje A todos los niños Ahora que hago yo Es que ¿Cómo se puede salir de aquí? Aquí no hay nada ¡Arta, por favor! Madre mía, que es que se va a liar un montón ¡Arta! ¿Qué? ¿Qué le pasa a Silvia? Silvia, ¿qué le pasa? ¡Alola! ¿Por qué estás en la bandita perrera, Silvia? ¿Qué pasa con Abril? Que me creía que era la más fácil Y me la ha liado un montón Ságame de aquí A ver, tranquila Llega tu superhéroe Mira Yo te abro por aquí Y ya puedes salir Ay, gracias Qué gracias, Silvia Te la has liado, ¿no? Sí Me diría que era la más fácil Y madre mía Ya te digo yo Que estos niños O sea, no paran de liarlos O sea, son una banda de criminales Todos Hola Hola Me llamo Guille Yo soy yo encantada Encantada Silvia ¿Por qué no me has presentado antes? No, porque Silvia es una nueva fichaje Para que Dame la mano Eh, foto de equipo Fichada, chicos Para ser la nueva niñera ¿Por qué los niños no paran de liarla, Guille? Ey, yo es que Estoy aquí un poquito sin voz Porque ayer salía un karaoke A cantar con mis amigos Ah, qué guay Y te la están liando el niño Sí, muchísimo Para que les cojo y les reviento la cabeza Hazlo, hazlo Porque no puedo más A ver Por poder, podría hacerlo Porque no se han visto estos músculos Porque estoy muy fuerte Pero... Bueno, da igual Arta, creo que Teníamos que irnos, ¿no? No, creo que tienes que ir tú Y yo, eh Ah Bueno, vale Pues me voy Adiós Y... Encantado Igual Igual Me voy Adiós Un poco raro, ¿no? Nooo, no es raro Es especial Ah, vale Es especial ¿Sabes? La típica persona que... Es especial Vale, sí, sí Con gustos... Bueno, vale Complicados, ¿no? Vivo aquí también Sí En una de las habitaciones Y entonces, bueno, pues eso Bueno ¿Cómo te ha caído? Bien ¿Sí? Especial, pero bien Vale, vamos a por el siguiente, niño Creo que mejor olvidamos esto ¡Valerio! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame atentamente! ¿Qué? A ver, no, ¿qué? No, alterada Estoy alteradísima No me viste Vale, vale Tranquila No, 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 no entiendo No entiendo nada De verdad ¿Por qué? Pues que me sigue para la cola de a mí Tú lo sabes ya, ¿no? ¿El qué? ¿Saber el qué? ¡No lo sabes! ¡No me la ha visto nadie! Eh, no Pues que hay una de las niñeras Del otro día Aquí en la casa Que hay, ¿qué? Una niñera Y la ha encerrado en la perrera ¡Valerio! 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 ¿Puedes dejarla ir? ¿Qué? Nada, me pido que la chica era muy, muy, muy guapa Y me acabo de presentar a ella ¿Cómo que muy guapa? Sí Vale, pero muy guapa como yo ¿O más? Más guapa ¿Y sabes qué? ¡Le he dado un abrazo así! ¡Sí, le he dado un pedazo de abrazo! ¡Un pedazo de abrazo así! ¡Guille! ¡Guille! ¿Qué? 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 ¿Cómo que más guapa? Sí, era muy guapa Es imposible ser más guapa que yo Eh, pues estaba todo el rato con Harta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Sí Peter, lo me has dicho Que estaba todo el rato conmigo Y estaba harta de mí ¿Y harta ha hecho algo? No me hagas usar la uña No, pero yo no la he invitado a casa Se va a enterar esa tía ¿A quién de quién hay aquí? Sí Yo creo que va a tener mejor pelo que yo Y mejor cara Y mejor toto Pues no Vale, Silvia El siguiente objetivo que tienes es Unai el guay Y se llama el guay Porque madre mía ¡Qué carácter que tiene! Bueno, si he podido con los dos anteriores Yo creo que puedo con él Bueno, bueno Eso de que has podido con los anteriores Como que no, ¿eh? Ya, bueno Abril me lo ha liado un poco Pero ahora me puedes acompañar tú, ¿no? Para que no me encierre Vale Yo te voy a acompañar Pero no voy a decir ni una palabra, ¿eh? Tú tienes que imponerte En plan, rollo Niñera Yo soy la que mando, ¿vale? Yo no voy a hacer absolutamente nada Unai he sacado muy malas notas Pero en plan, rollo Has suspendido prácticamente todas Así que espero Que tú le pongas las pilas ¿Esa no te la esperabas? No Y eso es lo que te van a hacer los niños Por lo cual Tienes que ir un paso adelante de ellos Ok, ok Así que Vamos para allá ¿Estás loca? ¿Cómo va a haber una niñera? Que es que encima de la actual De la gente no va a haber una perra ¿Pero qué? Que sí, que sí, que sí Pero Abrele, ¿estamos locos o qué? Que es la verdad Te lo juro Por favor, créeme Valeria, créeme Por favor Escúchame Que sí que hay una niñera ahí Que se llama No sé cómo se llama ahora Tiene el pelo rubio Largo Y se llama Silvia Creo o algo así Vamos, vamos Dile algo, dile algo Unai Hola ¿Y tú quién eres? Yo, tu nueva niñera Hola, nueva niñera Mira, tú no eres mi niñera Esta chica no sabe en el jardín que se acaba de meter O sea, este niño se la va a liar pero muchísimo, eh Me han dicho que has acabado muy malas notas Así que creo que me tengo que castigar Pero, pero ve, eh Para mi saltar ¿Qué haces? Sal de aquí Que no, no voy a salir Vas a tener que salir alguna vez, así que Unai, a ver, tío Ande en casa, que es tu maldita niñera No voy a hacer cacaeta Pues si no sabes tú, te saco yo Va ¿De momento no está bociendo? ¿Y Silvia con Unai? Se está empezando a liar, tú Pero para, para, para ¡Oh, no, no! ¡Que se escapa! ¡Silvia, que se escapa! ¡Silvia, que se escapa! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Silvia, tío! ¡Silvia! ¡Que se te escapa un niño de 12 años, tío! Es más complicado de lo que pensaba, eh Ah, ¿pensabas que estos niños eran tranquilos? Sí ¿Tú pensabas que esto iba a ser el trabajo más fácil de tu vida, no? Pues claro que, madre mía Ahora ha encontrado tú por la casa, si la casa es gigante Que tenemos cinco cocinas, eh No sé cómo vas a limpiar tus cinco cocinas Y vas a enseñar a los niños a cocinar ¡Ah, sí, también! ¡Hombre, eso incluye en el sueldo! ¡Madre mía, bueno! Escúchame, casi tres de tres, eh O sea, te la han liado todos Ya, pero a Sergi lo tengo más controlado, eh Sí, a Sergi porque está encerrado Que si no, Silvia Escúchame, ponte las pilas Porque te la están empezando a liar Pero parda, 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 Silvia ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a por él o hay otro niño o qué Bueno, solo quedan dos Valeria y Ari ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué mal esperar! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Venga, venga! ¡A la! ¡Natalia! ¡Venga, chica! ¡A la habitación, Natalia! ¡No, para! ¡Sí, sí! ¡Hombre, clavales! ¡Venga, venga! ¡No, no! ¡No, Natalia! ¡No, no! ¡Hala, inmovilitada! Te vas a quedar aquí todo el día, ¿vale? Hasta que Arta tengas que acabar todo lo que tenía que hacer Abril, es que no sé, no puedo creerte ¿Por qué no? Venga, va, vamos a llamar a Sergi Ya verás como asegura que Sergi sabe alguna cosa, ¿ya? Vale, pues, coge el teléfono y llámame Llamar a Sergi Vamos, va Contesta, por favor Sergi Este niño, no estaba hablando contigo No, Sergi, va desde las 8 de la mañana cuando fornete No, pues, claro, no me hablo porque ahora ya estará, pues, jugando, obviamente ¡Va, por favor! Eh, no, no está Bueno, vamos abajo que está jugando fornete Bueno, va, vamos para abajo, pero ya verás como sí que te dice que sí que hay una niñera De verdad, yo creo que no puedo Esto es más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Claro que esto es más difícil de lo que pensabas Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues buena pregunta, tú eres la niñera, ¿no? Se supone que tú eres la experta Nunca me han tocado niños tan complicados, ¿eh? Bueno, pues, bienvenida a mi situación Y por eso necesito una niñera como tú Pero necesito que no te la líen, niña Ya, ya Necesito que no te la líen Vamos a reunir absolutamente a todos los niños Y les voy a decir Oye, esta es vuestra niñera Y le tenéis que hacer caso, ¿vale? Y a partir de ahí ya tú te lo trabajas como tú quieras ¿Vale? Pero no puede ser que te la estén liando absolutamente todos y cada uno ¡Que te entierren una maldita barrera! Ya, ya, ya Y que el niño se le escape entre barrotes raros Sí, sí, sí Vamos, vamos, Aline Ya verás como es verdad Porque, mira, debe ser si me espera de ir todo Así que seguro que dice que si este se entera de todo, ¿vale? Vale, vale, bueno Vamos a preguntarle Que creo que está jugando fornete de las 8 de la mañana Madre mía, tío, madre mía, esta chica, tía, esta chica O sea, no paran de liársela, pero muchísimo Pero ¿cómo que hay una niñera en casa? Si hay una niñera que me acaba de encerrar, me ha quitado el móvil, me ha pagado todo Me he quedado sin internet en el ordenador ¿Has salido de la perrera? No sé, yo no sé Ha venido a primera con harta Creo que ha venido solo primera por mí y después a por ti Que vale, no estoy entendiendo nada Yo la había encerrado en una perrera y aparecido de la nada otra vez Pero chicos, ¿cómo que hay una niñera? Es que no, 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 es imposible ¿Cómo va a haber una niñera en casa? ¡Es que hay una niñera en casa! ¡Y nos está haciendo la vida imposible! Exactamente, lo que pasa es que el otro día Acá estaba buscando una niñera para nosotros Pues de todas las niñeras que habían, han elegido a esta niñera ¿De verdad? ¿Cómo vamos a tener una niñera? ¿Y qué hacemos con la niñera? Es que no necesitamos una niñera, nosotros ¿Qué hacemos? Venir, venir, venir Lo que vamos a hacer es liarse la parda Que no quiera volver aquí ni pisar la casa nunca ¡Claro! Porque así no vendrá más Ella sola Claro En vez de que nos van a echarla, ella se irá por ti Se irá sola Claro, me parece bien Es que no necesitamos ninguna niñera, nosotros Es que nos portamos súper bien Nosotros la cuidamos bien Yo me he puesto muy bien Yo me he puesto muy bien Claro Somos angelitos No necesitamos ninguna niñera ni nada a lo que se parezca Porque es que todos nos llevamos todos súper bien Somos angelitos ¿Sí? ¿Yo qué hago? La despido, la sigo teniendo aquí ¿Qué hago? Bueno, voy a reunir a todos los niños Y le voy a poner los puntos sobre la silla Es en plan Esta es vuestra niñera Y vosotros le tenéis que hacer caso a ella Si no, seréis castigados Por el máximo jefe Chavales, la paga esa, la niñera está zumbada Sí, sí, tío, es una zumbada Que sí, hazme enterro aquí A mí me ha corrado en la colchoneta Y me ha tenido que ir por abajo Como por la red Pues yo la había encerrado en una perrera Pues la única que la he hecho bien Pues yo aún no he conocido a la niñera Voy a llamar ahora mismo a los niños, ¿vale? Así que por favor, emponte, Silvia, ¿vale? ¡Ninos! ¡Vení! Está llamando alta Sí, sí, sí ¡Vamos alta! ¡Vamos, Silvia! Después de todo, hicimos una reunión con todos Y la niñera Silvia ¡Ninos! ¡Gkan, sí, sí, sí! ¡Gan! ¡Cintia, ya! ¡Eh, eh, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Hola ¡Buenos días! ¿Qué tal? Tienes una oreja muy bonita Pero ¿qué haces? Ya está, ya está, ya está, escuchadme Esta va a ser vuestra niñera A partir de ahora, y me da igual Todo lo que vosotros digáis, ya está Así que ella va a ser vuestra nueva niñera Preséntate, me llamo Silvia Ella se llama Silvia, por lo cual, o le hacéis caso O vamos a tener problemas, ¿entendéis? Sí, sí, sí Hola Silvia, sí, perdón O sea, ahora La que mando aquí soy yo, así que o me hacéis caso O se va a liar, ¿ok? Vale, sí Así que, hasta el próximo vídeo